Se dice que la diputada local por el distrito local de Tizayuca, Susana Ángeles Quesada, aunque no se ha preocupado por poner en marcha un plan de protección sanitaria en su región, anda muy activa repartiendo despensas en algunas comunidades, con miras a la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Los tizayuquenses la tachan de oportunista y de aprovecharse de la gente necesitada para realizar actos anticipados de campaña y con ello convocar a los vecinos a congregarse cuando está prohibido por la contingencia. Se dice que a quien se le vio muy generosa fue a la diputada federal de extracción universitaria Maribel Solís, quien acudió al Hospital General de Pachuca a donar 8 litros de fiel antibacterial, los cuales no dude que incluya en su próximo informe de labores legislativas como una acción por la salud o dando la batalla contra el COVID-19. No faltó quien expresó que si le iba a doler tanto el codo, mejor no aportara nada. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.